La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este miércoles. Es mitad de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y es miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán y la doctora Melba Falk. Doctora, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenida, perdón. Gusto saludarla. Igualmente, un gusto estar por acá. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y doctor Juan Manuel Durán, muchas gracias, como siempre. No, al contrario, Antonio, y con gusto de que Melba esté de regreso de Nueva Zelanda. Así es, vamos a hablar precisamente de redes de producción en Norteamérica y su vinculación con Japón. Pero también, de manera inicial, la doctora Melba Falk nos va a hablar de su participación en el Congreso Bianual de Estudios Latinoamericanos de Asia Oceanía, que se llevó a cabo en Nueva Zelanda. Recién acaba de llegar de Nueva Zelanda, doctora. Así es, platíquenos de qué se trata este Congreso Bianual de Estudios Latinoamericanos de Asia Oceanía. Sí, vale la pena mencionar que, como usted lo ha mencionado, esta es la séptima conferencia bianual. Tuvimos nosotros en 2010 la sede en Guadalajara. Y entonces nos hemos mantenido en vinculación con este grupo de investigación que se origina precisamente en Asia y Oceanía a propuesta de investigadores de Australia, Nueva Zelanda, Japón, India también. Y profundizar los estudios latinoamericanos y las relaciones transpacíficas entre Latinoamérica y Asia, incluida, pues, Oceanía. Y participamos de la Universidad de Guadalajara, en esta ocasión, cinco investigadores, tres del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y dos del Centro de Económico-Administrativas del CUSEA. Cuatro de los investigadores que fuimos, fuimos a presentar un panel sobre un proyecto de investigación que estamos realizando actualmente, precisamente sobre estas redes de producción en Norteamérica y el impacto de Japón. Y también estuvo el doctor Valencia, Enrique Valencia, que fue presidente, es expresidente de CELAO, que son las siglas para este Consejo de Estudios Latinoamericanos. Y, bueno, pues, actualmente me gustaría mencionar en Nueva Zelanda, el nuevo embajador tiene siete meses de estar allá, el doctor Gerardo Trasloseros. Con él tuvimos oportunidad de conversar. Incluso los embajadores latinoamericanos en Nueva Zelanda presentaron un panel conjunto sobre Latinoamérica y sus relaciones con Asia, incluida Cuba, estuvo presente Cuba. Y, bueno, el doctor, con el doctor Trasloseros, que él fue, valga la pena mencionar, él estuvo como director de la dirección de Relaciones Multilaterales de México por comienzos de este siglo y él fue el encargado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. Él tiene una amplia experiencia, también trabajó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estuvo como cónsul en Brasil y ahora, pues, está representando a México y Nueva Zelanda. Entonces, es una persona con una doctora en economía, él, en Inglaterra, y tiene una gran experiencia en el comercio exterior y ahora, pues, él está tratando de fomentar las relaciones México-Nueva Zelanda. Con Nueva Zelanda, México ha tenido una relación... ¿Y hay relaciones comerciales con Nueva Zelanda? Sí, claro, sí. Y, bueno, usted sabe, Nueva Zelanda es un país que mayormente es productor de productos agroindustriales. Es un país que originalmente, por razones históricas, dependía directamente de la Gran Bretaña, Inglaterra era su principal mercado, pero a mediados de los 80, Inglaterra, con su participación en la Unión Europea, etc., Nueva Zelanda busca nuevos horizontes, nuevos mercados, y sobre todo en Asia. Y hace una reforma muy importante en su sector agropecuario. Y es un país que se ha caracterizado, pues, es un ejemplo en liberalización agrícola, porque en muy pocos años, Nueva Zelanda logró una liberalización total de su sector agropecuario. En la parte de productos lácteos, Nueva Zelanda es un líder mundial. Tienen una cooperativa que se llama Fonterra, que es una cooperativa que ha funcionado muy bien y que ha sido muy eficiente en la producción y distribución a nivel mundial de productos lácteos y productos pecuarios. Pero también Nueva Zelanda se ha percatado que no puede nada más descansar en ese sector. Y ahora le apuestan a la innovación. Innovación en áreas vinculadas al sector, en ciencias agropecuarias, en biotecnología, en nanotecnología también. Entonces, ahí se presentan oportunidades para un intercambio en la parte, por ejemplo, académica, que nos planteaba el doctor Tarras Loseros, de promover intercambios en esas áreas en las que también México podría beneficiarse porque Nueva Zelanda tiene una productividad agrícola muy importante. Con México se ha planteado un tratado de libre comercio por parte de Nueva Zelanda y ha habido interés, pero usted sabe el sector pecuario, sobre todo la producción de leche, pues hay una gran diferencia en términos de competitividad y entonces en México no ha habido una apertura para que se pudiera firmar un acuerdo con Nueva Zelanda. De hecho, Nueva Zelanda es el 57 socio comercial de México, ¿no? Sí. O sea, para que ahí está la enorme distancia que hay, además de que este país pues ocupa el lugar 59 entre los países que más realizan comercio a nivel mundial. Así es. Sí, Nueva Zelanda es una economía muy abierta por lo mismo que ellos no tienen un sector industrial tan desarrollado, han descansado más en la agroindustria, pero lo importante aquí es este viraje que ellos están dando para aprovechar los avances tecnológicos recientes y se están concentrando en estas áreas y son áreas en las que podríamos aprovechar también intercambio con este país. Sí, bueno, las relaciones diplomáticas entre México y Nueva Zelanda pues son relativamente jóvenes. En 1973 comenzaron. Así es, así es. Y de hecho, bueno, cuando estaba el doctor Trasloseros aquí en la Secretaría de Economía, nuestro departamento trabajó en un estudio para ver la factibilidad de ese acuerdo con Nueva Zelanda, ¿no? Y sí, el principal obstáculo en ese momento era el sector agropecuario, pero no obstante, sí hemos mantenido relaciones comerciales y también importamos de parte de Nueva Zelanda productos, sobre todo lácteos, productos pecuarios. A ver, corríjame si me equivoco, doctora, creo que uno de los principales productos ahí, la producción de ovejas es importantísima en Nueva Zelanda. Ah, sí, claro, sí. Claro. Digamos que es lo principal. Sí, así es. Era uno de sus principales cárnicos y la parte, sí, de lácteos es muy, muy importante en Nueva Zelanda y muy desarrollada, ¿no? Ajá. Sí. Doctor Durán. Pues yo creo que se presenta una buena oportunidad para buscar esto que el embajador tras los ceros señala de buscar vinculaciones académicas con Nueva Zelanda porque en perspectiva pues hay muchas posibilidades, ¿no? Es un país que realmente tiene una base agropecuaria impresionante, pero sin duda en estos campos de nanotecnología y demás pues habrá posibilidades de establecer relaciones y parece muy importante que esté activa la red de investigadores latinoamericanos sobre esta relación hacia América Latina, ¿no? Así es, hay investigadores, nosotros estuvimos la universidad, anfitriona fue la universidad de Victoria ahí en Wellington que es la capital de Nueva Zelanda, pero hay otras universidades como la universidad de Oakland como la universidad de Massey que tienen departamentos de investigación muy importantes, este país invierte mucho en investigación y desarrollo, entonces por parte del sector académico podría ser un intercambio interesante de estudiantes para que se especialicen en esas áreas y se pueda trabajar de manera conjunta, ¿no? Igual ellos tienen interés en venir a invertir en México y bueno, también esa parte habría que desarrollarla, ¿no? Y es tan importante desarrollarla porque tan solo en 2015 apenas la inversión de Nueva Zelanda en México es de 233.4 millones de dólares, o sea, es prácticamente bueno, nada comparado con lo que invierten otros naciones. Así es, y en este momento pues con este proteccionismo que está surgiendo en, ¿verdad? Aquí en Norteamérica. En Norteamérica, pues México una de las tareas pendientes es esta diversificación de mercados y esta es una oportunidad, ¿no? Este, que se abre en Oceanía. Su ponencia en este Congreso de Estudios Latinoamericanos, doctora, ¿sobre qué hablo concretamente? Si nosotros somos cuatro investigadores, como mencionaba anteriormente, el doctor Leo Guzmán, la maestra Guadalupe Lugo y la doctora Emma Mendoza, todos especialistas en Japón, han estado incluso en Japón varios años, hablan japonés, en fin, conocen bien la cultura y el país y además pues especialistas en economía de Japón y las relaciones con México y hemos emprendido un proyecto de investigación sobre la inversión japonesa, su impacto en México tanto a nivel macro, es decir, en las relaciones comerciales que tiene México y en la formación de redes de producción en América del Norte, ¿qué papel está teniendo esa inversión aquí? Esa es una parte que yo estoy trabajando y también ¿qué impacto está teniendo esa inversión en las entidades receptoras? Hay una colega que está trabajando en Aguascalientes, ¿qué impacto está teniendo esa inversión tan fuerte que está habiendo ahorita en Aguascalientes en la entidad? ¿Qué derrama está teniendo esa inversión en otros sectores, no necesariamente la automotriz? Y también ¿qué impacto está teniendo en la productividad de las empresas? Hay una transferencia de tecnología, es una de las preguntas que nos estamos haciendo y otro de los investigadores está abordando y otra investigadora está viendo cómo las políticas públicas a nivel federal, pero también a nivel estatal, están incidiendo en mayor o menor atracción de esa inversión a las entidades porque eso puede tener un impacto diferenciado y, bueno, algunas entidades ofrecer mayores incentivos y hacer de lado a otras entidades. Doctora, permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán y la doctora Melba Falc. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este miércoles de Economía en la Báscula con el doctor Juan Manuel Durán y la doctora Melba Falc, quien nos está hablando de las redes de producción en Norteamérica y su vinculación con Japón y también de su participación en este congreso bianual de estudios latinoamericanos hacia Pacífico y doctor Durán, adelante. Bueno, yo creo que la discusión de las redes ahora es más vigente que nunca, ¿no? Yo creo que es una forma de organización, bueno, que tiene muchos antecedentes en las empresas, pero digamos, a partir del desarrollo de las tecnologías de cómputo y demás, las redes se ponen de moda como formas de organización y en este momento me parece que son un motivo de discusión en el sentido de que de pronto están planteando que desaparezcan esas redes de producción industrial por un cierto proteccionismo que no sé cómo veas eso, Melba. Sí, bien, me parece que esa es una muy buena introducción, efectivamente, el avance que ha habido en materia tecnológica, en telecomunicaciones, en transporte, etcétera, ha permitido lo que los economistas llaman fragmentación de la producción, que se puede producir en diferentes partes e intercambiar el comercio de partes y componentes. Entonces, yo quisiera ejemplificar con la inversión japonesa en México porque ha habido un boom en los últimos, sobre todo, cinco años, pero desde que firmamos el acuerdo con Japón, único que tenemos con Asia desde 2004, la inversión ha tendido a crecer. Pero este boom nos está mostrando esa relevancia de esa red de producción o de esa producción conjunta entre los países de América del Norte porque las filiales japonesas están tanto en México, ahorita, este año, se espera que lleguen a mil filiales japonesas en México y en Estados Unidos hay 3.200, en Estados Unidos y Canadá, pero más que todo Estados Unidos. O sea que en América del Norte tenemos 4.000 filiales japonesas. También hay inversión alemana en el sector automotriz que es el que quisiera poner de ejemplo y también las empresas norteamericanas. Voy a tomar el ejemplo de la japonesa y en general una multinacional para ver cómo es que funciona esta red tiene dos decisiones importantes en cuanto a proveeduría y en cuanto a ventas. En cuanto a proveeduría puede obtener sus partes y componentes en el país receptor pero en el país receptor ese proveedor puede ser nacional o puede ser extranjero. Por ejemplo una filial japonesa establecida aquí o una alemana o una porque también es un comercio interfirma el que se está dando. Por otro lado también la puede obtener en el exterior las japonesas del mismo Japón o de otras regiones en Asia China por ejemplo o de la misma región donde está establecida la multinacional en este caso Norteamérica las puede obtener de Estados Unidos las partes y componentes que necesita. Entonces fíjese en la parte de la proveeduría todo ese tipo de relaciones necesitan una coordinación que lo está permitiendo el avance en tecnología de información. Por el lado de las ventas tenemos el mercado doméstico es un objetivo de la multinacional pues el mercado mexicano por ejemplo o el mercado regional que ha sido nuestro caso Estados Unidos por ejemplo o otros mercados fuera. Entonces en la parte de ventas también las empresas tienen que hacer una serie de planeación en lo que se refiere a lo que algunos economistas llaman los costos de comercio. A eso hay que sumarle la red de distribución distribuidores de los productos finales ¿verdad? Por ejemplo de los coches. Entonces los tratados de libre comercio tienden a favorecer esos flujos porque eliminan todas las barreras arancelarias o no arancelarias que hay para que esos bienes puedan fluir con aranceles muy bajos o sin aranceles. Y nosotros ahí en el caso de Japón pues tenemos acuerdo con Japón y tenemos acuerdo el TLCAN con Estados Unidos entonces de esa manera se han formado estas redes a tal grado que por ejemplo de alguna base de datos que estamos trabajando ahorita hay 11 marcas japonesas que se venden en Estados Unidos pero ensambladas en México. Solo hablando de las japonesas pasa lo mismo con las alemanas y con las gringas. en Estados Unidos hay 31 marcas de automóviles que se venden en Estados Unidos pero ensambladas en Estados Unidos. Entonces en las ensambladas en México que se venden en Estados Unidos 60% de la proveeduría es local 40% es extranjera mayormente de Estados Unidos y Japón y las mismas proporciones se dan en Estados Unidos. Esas marcas japonesas 60% de su proveeduría viene del mercado local que sería en Estados Unidos pueden ser proveedores japoneses alemanes o filipinos chinos y 40% del extranjero. Entonces al final los bienes que estamos nosotros fabricando en México los automóviles que estamos fabricando en México que exportamos a Estados Unidos tienen 40% de partes y componentes de Estados Unidos. en Estados Unidos los coches que son fabricados allá tienen 30% de partes y componentes fabricadas en México. Entonces esa es una producción conjunta. Estados Unidos está en ese caso obteniendo una competitividad porque un coche que se produce en Estados Unidos con 30% de partes mexicanas se puede estar exportando a otro país. ¿Por qué lo exporta a otro país? Porque es competitivo. Es competitivo porque en parte México está ofreciendo esa competitividad. Es decir somos socios en la producción. Ahora cuando una empresa decide invertir en México en los últimos 10 años las empresas japonesas han anunciado 22 mil millones de dólares en inversión. De esos 22 mil ya la mitad ya se ejercieron en México. ya están comprometidas. Todos esos son planes de largo plazo. Y tres días después de las elecciones en Estados Unidos por ejemplo Toyota se da la ceremonia de inauguración de la nueva planta de Toyota en Guanajuato. ¿Verdad? Que Guanajuato tiene ya siete armadoras armadoras allí en el Bajío. Allí en el Bajío. Las dos regiones en México que están recibiendo más inversión son el norte que ha sido la región tradicional Nuevo León que es un estado que está destacando y el Bajío es el que ahorita destaca por el mayor crecimiento. Ahora este sector de equipo de transporte que incluye automóviles y partes y componentes en los últimos años seis o siete años ha tenido un crecimiento el PIB industrial de este sector de 6.6% el doble de la manufactura que es como del 3% y el triple del México como economía del 2% para que nos demos una idea del auge. Ahora las japonesas insisto este es un ejemplo porque también podríamos hacer el análisis pero no es mi objeto de investigación. Pero en ese ejemplo lo mismo ocurre con el empleo. Se genera empleo en los Estados Unidos en México en diferentes partes. Exactamente no es nada más aquí nosotros estamos produciendo los coches las armadoras japonesas producen esos coches aquí pero están importando partes y componentes de Estados Unidos que están produciendo empresas allá que están generando empleo. ¿Sí? Entonces en los dos países se está generando empleo porque la producción está íntimamente relacionada. Entonces si nosotros eliminamos las barreras es decir si reestablecemos las barreras al comercio que sería lo que es el proteccionismo si eliminamos los acuerdos los planes que quiere establecer el señor Trump entonces eso obviamente va a impactar los costos no nada más para México también para los norteamericanos y Estados Unidos va a perder competitividad frente a otros mercados y entonces todo este boom en la producción digamos en América del Norte se producen alrededor de 17 millones de coches de esos Estados Unidos produce el 60% México produce como el 20% y Canadá como el 15% por ahí o sea México es el segundo productor ahorita estamos produciendo 3.4 millones de coches se espera que para con toda esta inversión anunciada se espera que para el 2020 estemos produciendo ya 5 millones de coches ¿no? entonces pues México se ha convertido en el cuarto exportador mundial de automóviles somos ya el séptimo productor ya sobrepasamos a Brasil que Brasil bueno es un caso que está más orientado al mercado interno en México mercado interno es uno de los retos y somos el sexto productor en autopartes en México tenemos alrededor de 1500 entidades que producen autopartes y entonces también vienen autopartes compañías de autopartes también de Estados Unidos que también pueden proveer a las japonesas o a las alemanas se está dando una red completa también transnacional ¿no? entonces obviamente que las barreras al comercio van a tender a bajar la producción y eso va a tender a bajar el empleo bueno vamos a hacer una nueva pausa regresamos miércoles de economía con la doctora Melba Falck y el doctor Juan Manuel Durán ya volvemos la báscula el peso de las ideas bueno continuamos en este miércoles economía con la doctora Melba Falck y el doctor Juan Manuel Durán doctor adelante por favor bueno este parece muy interesante estos esquemas pero esa parte del proteccionismo parece ser como cierta tendencia ¿no? a decir bueno lo que está es mis barreras arancelarias regresen y no sigamos en estos juegos de redes de complementariedad creo que no va a ser tan fácil modificar un esquema por los niveles diferenciados de productividad que de todos modos generan empleo y benefician a los países ¿no? este movimiento de mayor proteccionismo antiglobalización etcétera en países desarrollados bueno en Estados Unidos también en Inglaterra pues vimos con el Brexit ¿verdad? lo del Brexit de la culpa se da a la pérdida de empleos ¿no? pero ahí ha faltado un análisis más profundo ¿qué empleos se están perdiendo? en Estados Unidos por ejemplo si comparamos y este es un estudio que sacó el semanario The Economist si comparamos los ingresos de un recién egresado de la universidad con una persona que solo tiene el bacherato o la secundaria allá por los 60 70 la diferencia en salario era mínima ¿por qué? porque el sector manufacturero en Estados Unidos estaba creciendo había demanda por una mano de obra que no era tan calificada y entonces esa demanda determina el precio del trabajo y frente a un egresado de las universidades no había mucha diferencia pero ahora si vemos esa tendencia la brecha se ha abierto las personas con mayor preparación con licenciatura maestría doctorado tienen un ingreso mucho más alto que las personas que tienen una preparación un nivel un nivel de preparación más bajo que está reflejando es un cambio estructural en la economía ¿verdad? es decir la economía norteamericana se está volviendo más una economía de servicios casi todas las economías desarrolladas son economías de servicios y el sector manufacturero ha tendido a disminuir y se concentra en ciertos sectores ¿no? entonces aquí la OCDE sacó un estudio de qué porcentaje del Producto Interno Bruto invierten las economías desarrolladas en reentrenar la mano de obra para que pueda engancharse a los nuevos sectores en crecimiento y comparado al promedio de los países de la OCDE Estados Unidos era de los que menos invertían eso punto nueve por ciento el promedio de la OCDE andaba como por dos y medio por ahí entonces claro esta mucha de la gente que se ha quejado es porque sus ingresos se han visto disminuidos porque se han quedado en sectores que ya no son los sectores en crecimiento ¿verdad? y aparte porque estas personas no han recibido la capacitación necesaria para insertarse los nuevos sectores que tienen mayores ingresos exactamente entonces bueno esa es una de las razones pues que se le han atribuido al comercio realmente no no es el factor primordial digamos sino que más bien es un cambio estructural en las economías y qué sectores son los que están adquiriendo más relevancia por ejemplo en el oeste de Estados Unidos el Silicon Valley etcétera esas son áreas que están en un auge ¿verdad? y entonces ahí los salarios son más altos pero son otras formas de producción ¿no? y bueno este proteccionismo que se está dando ahora pues obviamente va a tener un impacto negativo en las economías y en la producción en el caso de México bueno hay dos economistas Heddy Mayer que acaban de sacar un artículo poniendo casos extremos si se pusiera un arancel de 35% que es lo que ha hablado el señor Trump en sus discursos a las importaciones de México y México respondiera con otro 35% porque esto es una provocación para una guerra comercial entonces si los dos pusieran ese 35% dado esas relaciones que mencioné antes pues los costos se van para arriba y la producción tendería a bajar y en México ellos calculan una baja de la producción como del 40% que sería un caso extremo ¿no? para ponerlo la Cepal también el otro día dio declaraciones la directora de la Cepal la otra opción es bueno si el tratado libre comercio ya no se reconoce se desconoce más bien el tratado pues nos vamos a pegarnos a las normas de la OMC porque ese es el organismo que rige en general el comercio en la organización mundial del comercio tendríamos un trato mejor nosotros porque la OMC reconoce diferencias o asimetrías en el desarrollo entonces nosotros podríamos aplicar tarifas más altas a Estados Unidos que las que nos aplicaría Estados Unidos a nosotros ahora donde esas tarifas serían diferenciadas para bienes manufacturados andan como por 7% 5-7% porque en la posguerra la liberalización ha sido más que todo en la manufactura las tarifas han tendido a descender los aranceles en la agricultura son más altos porque en general los países protegen más su sector agrícola en general en el mundo entero y entonces ahí enfrentaría Estados Unidos tarifas más altas que las que enfrentaríamos nosotros desde Estados Unidos y allí por ejemplo nosotros hemos tenido éxito en Estados Unidos con la exportación agroindustrial sobre todo de frutas verduras hortalizas productos que son intensivos en el uso de mano de obra y entonces ahí incrementaría más para los norteamericanos la importación pero si usted se fije ese sector no ha sido referido en las discusiones es más que todo el sector manufacturero entonces eso serían como dos casos extremos en lo personal yo pienso que dadas esta fuerte vinculación que hay en estas redes de producción yo creo que va a haber un fuerte cabildeo por parte de las corporaciones ya ha habido algunas visitas de directivos de grandes empresas de Estados Unidos para reunirse con empresarios mexicanos creo que hace dos días hubo una y estas empresas que están viendo sus intereses y que conocen a fondo cómo cómo este entramado de producción estas van a cabildear y espero que puedan presentar el caso del impacto negativo para todos los socios del rompimiento del acuerdo sí porque pareciera que entonces todas esas políticas que pretende implementar el presidente electoral a partir del 20 de enero ya no han sido bien analizadas a profundidad y lo que él considera que podría beneficiar a su país finalmente sería un efecto todo lo contrario así es y hay algo que a mí me parece importante cuando uno ve en Asia esa combinación de innovación transformación combinado con la tradición los asiáticos pueden ser por un lado guardar su cultura y sus tradiciones pero al mismo tiempo estar en los mercados de punta el caso de Corea el caso de Japón conservan su cultura y su tradición y la combinan con la alta productividad y con la innovación cosa que no parece ser por lo que decías tú en el caso norteamericano que hay como sectores que podrían estar fuera digamos de los mercados y de las capacitaciones a lo mejor buscando cierta tradición que no se lleva con esa también modernización e innovación así es así es en Asia bueno es notable el desarrollo que han tenido estos países el caso coreano en una generación 30 años y Corea claro que hay factores políticos que explican también ese crecimiento porque ha habido apoyo de Estados Unidos para estos países tanto para Japón Corea Taiwán pero aún así estas economías han invertido en en su crecimiento fuertemente en educación innovación y desarrollo si usted va a ver las cifras de innovación y desarrollo con respecto al PIB casi todas estas economías andan en 3 3.5% del PIB nosotros andamos en .5 y China bueno China está invirtiendo muy fuerte en investigación y desarrollo también y en tratar de preparar su mano de obra ahorita creo que hay 250 mil 300 mil estudiantes chinos en Estados Unidos sí entonces si hablan de la importancia y es momento doctora le preguntaría tomando en cuenta estos afanes proteccionistas que tiene el presidente electo sería momento de que México volteara los ojos voltear la cara hacia otras naciones y ya no depender tanto de Estados Unidos porque esta dependencia es de niveles de 80% como ya hemos visto anteriormente es el momento adecuado para voltear a otros países a otras naciones o incluso fortalecer el mercado interno sí son dos cosas que yo creo que hay que trabajar uno México ya tiene una red de tratados tiene una red de 12 tratados con 45 países tenemos con Unión Europea con Japón y con algunos países latinoamericanos y ahora pues firmamos la Alianza del Pacífico que hablamos de eso algunas semanas atrás con Chile Colombia y Perú entonces definitivamente México esta puede ser una oportunidad para empezar a voltear hacia otros países en Asia porque es la región de mayor crecimiento en el mundo y también con algunos socios en América Latina todos los que se puedan o se han abierto hacia nosotros o algunos Argentina Brasil tenemos tratados especiales no de libre comercio pero de todas maneras también son economías a las que nos podemos acercar y definitivamente yo creo que México a partir de los 80 tenía dos grandes retos uno me parece que lo ha trabajado bastante bien que es modificar la estructura de sus exportaciones nosotros éramos un mono exportador de petróleo al principio de los 80 y ahora tenemos las manufacturas representan 75% de las exportaciones mexicanas doctora perdón la voy a interrumpir porque vamos a hacer una pausa y luego regresamos para que nos siga hablando de esta diversificación de las exportaciones que debe hacer México y además que debe voltear ya y pensar hacia dónde más debe exportar no solo Estados Unidos una pausa regresamos con la doctora Melba Falck y el doctor Juan Manuel Durán en La Báscula miércoles de Economía La Báscula la Báscula el peso de las ideas bueno continuamos en La Báscula con la doctora Melba Falck y el doctor Juan Manuel Durán doctor quiere hacer una pregunta o que la doctora nos siga estaba comentando esto es muy importante que continúe Melba a mí me parece bien gracias pues decía que los dos retos de México en el momento en que nos abrimos cuando entramos al GAT 85 diversificar exportaciones su estructura de la monodependencia del petróleo eso se ha logrado y además multiplicamos por cinco las exportaciones y las importaciones las dos porque el comercio es un camino de dos vías desde el 94 hasta el 2016 ahora en términos de diversificación de mercados no obstante que tenemos esta red de acuerdos es decir el comercio en México ahorita nosotros somos el treciavo exportador entre 13 14 depende del año pero andamos por ahí como exportador e importador mundial ahorita nosotros exportamos como 380 mil millones de dólares importamos un poquito más tenemos un pequeño déficit pero entonces ha crecido muchísimo ese sector exportador y ha crecido con todos esos países con los que tenemos acuerdo pero ha crecido más con Estados Unidos eso es natural porque es el mercado más cercano es el mercado más grande todo el mundo busca ese mercado pero sí ahí nos falta trabajar más diversificar más claro que toma tiempo porque por ejemplo el acuerdo con Japón empezamos en 2010 y en 2004 perdón en 2004 llevamos 12 años del acuerdo y bueno hay una curva de aprendizaje también para nuestros exportadores le voy a poner el ejemplo de la agroindustria ese fue un sector que fue muy importante para México que quedar incluido en el acuerdo porque los japoneses por su proteccionismo agrícola no querían que se incluyera el sector agrícola en el acuerdo pero el doctor trasloseros hizo un muy buen trabajo allí quedó incluido y nosotros exportábamos como 400 millones de dólares de productos agrícolas a Japón que es el mercado alimentario más grande del mundo en términos netos el mercado japonés ellos importan 60% de sus calorías que consumen y entonces ahora estamos exportando mil millones de dólares más que se duplicó la exportación agroindustrial a Japón porque ya los agentes económicos ya van conociendo más el mercado ya se difunden más esas buenas prácticas ya se conocen más las restricciones no arancelarias que tiene Japón que es muy estricto y hemos tenido éxito por ejemplo un éxito muy grande en carne de cerdo en carne de cerdo deshuesada congelada México tiene una presencia bien importante en Japón en mariscos en aguacate no digamos y en otros productos entonces hay otros países en Asia con los que nosotros también podríamos incursionar en sus mercados sobre todo bueno en algunos con productos étnicos de México este productos que ya se empiezan a dar a conocer en el mercado japonés que es el mercado más exigente de Asia otros países lo pueden aceptar ahora en el caso de Asia China por ejemplo Corea del Sur son de nuestros principales socios no obstante que con ellos no tenemos acuerdo pero estamos manteniendo un comercio muy importante y deberíamos de promoverlo más impulsarlo más otros países que estaban por ejemplo en el TPP con los que ya habíamos hecho negociaciones como grupo en el TPP como por ejemplo Vietnam como por ejemplo Malasia y Oceanía Nueva Zelanda y Australia también esa es una base porque si usted recuerda en el TPP se empezó a negociar como desde el 2006 entonces o sea empezó a formarse ese grupo entonces ya van 10 años claro México es de los que entra más tarde al TPP pero lo conseguido dentro de ese acuerdo puede aprovecharse no echarse por la borde de esos 10 años de negociaciones sino que tratar de aprovecharse ahorita incluso se habla de Japón podría ser un líder para el resto de los países que queda porque es la economía más fuerte en esos países entonces si yo considero que México tiene que hacer un trabajo más fino en cuanto a la diversificación de mercados Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal mercado porque por la cercanía por todas estas relaciones que como digo yo no creo que se puedan romper de un día para el otro así tan fácil como pretende no porque las empresas tienen planes de largo plazo cuando una empresa instala una planta de producción está pensando en el largo plazo no en el corto plazo entonces yo no creo que esos lazos de producción se vayan a romper de un día para el otro y bueno habrá que esperar ahorita la incertidumbre es lo más cierto que tenemos porque no sabemos qué va a suceder tenemos que esperar qué va a suceder pero yo creo que el cabildeo va a ser muy importante aquí y que se está dando en estos momentos seguramente a niveles altísimos tanto en Estados Unidos como en México doctor bueno en realidad este esta posibilidad es también América Latina es otra posibilidad importante de acercamiento para México y yo creo que pues hay que buscar también equilibrar nuestras balanzas comerciales con el caso de China es como lo habíamos comentado aquí 10 a 1 entonces exportamos 1 y nos exportan 10 yo creo que esos esos cambios cuando menos hay que empatar el marcador pues cuando menos ¿no? Antonio pues sí yo creo que ahí también depende otra vez volviendo a lo de las redes ver qué estamos importando también de China y en China quién está exportando porque no hay que olvidar que en China el sector exportador que es muy fuerte está en un alto porcentaje en manos extranjeras son inversionistas extranjeros que han llegado a lo que ellos llamaron las CES las zonas económicas especiales para promover la llegada de la inversión o sea China se desarrolló con inversión extranjera son productos chinos pero de capital extranjero no propiamente chino también de la diáspora china también de la diáspora china porque digamos los taiwaneses o sea tienen 45 mil empresas los taiwaneses en China y exportan desde allá bueno Foxconn que ahora salió la carta que le envía el director de Foxconn a Trump Foxconn que produce o que ensambla digamos el iPhone lo ensambla en China y su director dijo lo ensamblo en China porque ahí se dan las mejores condiciones para ensamblar ese teléfono y luego exportarlo a Estados Unidos y claro la tecnología y el diseño son de Estados Unidos y allá se genera el mayor valor agregado en muchos lugares y con partes producidas en Alemania Corea y Japón sí así se produce el iPhone en China y entonces bueno las empresas así así funcionan ahora así es y algo que parece que no entiende el equipo del presidente electo o cuando menos el presidente electo así es bueno doctora es muy importante que México comience a voltear a otros mercados como dice China podría ser atractivo pero una pregunta y para Estados Unidos será atractivo que el que México decida comenzar a voltear a otros mercados y que ya no esté tan fijo en los mercados norteamericanos sería del agrado digo si de por sí ahorita ya dicen bueno es que vamos a ponerle impuestos especiales a las importaciones mexicanas y ese tipo de cosas bueno yo creo que eso también es una reacción a los déficits comerciales el déficit comercial de China con Estados Unidos es tres veces el de México y nosotros tenemos un superávit con Estados Unidos como de alrededor de 100 mil millones de dólares con China es más de 300 mil millones de dólares el superávit para China entonces ahí ha habido una reacción por esa relación digamos desigual pero también vuelvo a decir ahí hay que considerar dos aspectos ¿qué tipo de bienes estamos importando del otro país? ¿bienes intermedios? ¿bienes de consumo final? ¿o bienes de capital final? eso es importante en el análisis de los déficits ¿no? entonces si son bienes intermedios partes y componentes y accesorios por ejemplo eso lo que está indicando es esa relación estrecha de producción ¿no? ahora bienes de consumo final bienes de consumo final bueno el comercio existe porque nosotros no podemos ser competitivos en todos los bienes que consumimos entonces si otro los puede fabricar más baratos como por ejemplo los textiles los zapatos etcétera donde Estados Unidos definitivamente no tiene competitividad en esos productos bueno pues los puede importar de China y el consumidor americano se beneficia en términos de que su ingreso le puede rendir más con productos que compra más baratos si pone barreras el precio de esos productos se va a ir para arriba y el poder adquisitivo de todo lo demás constante el poder adquisitivo del consumidor americano va a tender a bajar entonces en estos años por ejemplo la inflación si vemos la inflación en Estados Unidos no ha sido una inflación alta en parte esa importación de bienes de consumo final de China bueno que se proveen a un precio más bajo pues permite que el consumidor pueda beneficiarse con un poder adquisitivo más alto ahora que si China tiene más vinculación no nada más con México con el resto de los países de América Latina pues ya lo estaba teniendo lo que pasa que México tiene una relación con China diferente de la que tiene América del Sur nosotros cuando China entró en 2001 a la OMC si usted recordará México fue el país que tardó más en aprobar la entrada de China a OMC y dejamos tarifas altas por un periodo de 8 años que después prolongamos por otro periodo de 3 años porque nosotros no nada más estábamos viéndonos en una competencia fuerte con China en el mercado doméstico sino también en el mercado norteamericano China nos desplazó en el mercado norteamericano en algunos sectores por ejemplo juguetes de lo que me acuerdo en seres domésticos también ahí nos desplazó en automóviles no ahí hemos estado bien entonces para México digamos para Estados Unidos la relación con México y China pues más bien China llegó a reemplazar a México en algunos sectores en el mercado norteamericano ¿verdad? y al general procesos de desindustrialización en algunos sectores mexicanos en algunos sectores mexicanos y por otro lado con Sudamérica pues ahí la relación ha sido que China con su alto crecimiento de 12% que ya es la mitad 6% demandaba muchos lo que se llaman las commodities ¿verdad? hierro petróleo soya en fin y entonces se empezó a demandar de los países sudamericanos y el costo de oportunidad para ellos fue y eso se discutió aquí en este congreso fue que esos países descuidan sus propias industrializaciones porque se engolosinan exportando a precios altos con China y entonces ahora baja al bajar el crecimiento en China baja la importación de los commodities baja el precio de las commodities y estos países se quedan con sectores con una reprimarización de sus economías el cobre en Chile por ejemplo muy bien pues doctora cerró el tiempo doctor Durán pues muchas gracias doctora por haber estado con nosotros doctora Melba Falca muchas gracias doctor Durán como siempre muy agradecido al contrario el agradecido soy yo y pues un gusto estar con el auditorio de C7 y bueno retomamos este espacio hasta el 2017 el 4 de enero si mal no recuerdo nos veremos aquí en la base hoy es el último clausura así es muy bien este espacio doctor Durán nuevamente gracias doctora Melba Falca muchas gracias muchas gracias fiestas a todos así es y muchas gracias a usted que pasen muy buenas tardes la báscula el peso de las ideas que pasen muy buenas gracias gracias Gracias.